El servicio de la balsa está interrumpido por orden de prefectura, porque el nivel del agua que hay en el río está a casi 4 metros sobre el nivel normal. Para evitar peligros y complicaciones, la prefectura decidió que hasta tanto el río no se normalice un poco, no nos permite operar. ¿Desde cuándo se suspendió? Prácticamente fue el viernes, el viernes después de mediodía. ¿Y hubo mucha gente que fue y encontró que no había servicio? Bueno, algunas personas han ido, pero nosotros estamos informando a través de la radio, la dirección de prensa del municipio se ha encargado de hacer llegar a todos los medios la información, para que la gente sepa. No es una decisión nuestra, sino una decisión de prefectura, porque está peligroso, realmente está peligroso porque el río está muy alto. ¿Día a día van a ir informando porque es diario el control que se hace? Exacto, se controla en la mañana y en la tarde. En cuanto prefectura nos dé el ok y nosotros arrancamos con la balsa, el personal está disponible. En situaciones similares, ¿cuántos días ha estado suspendido el servicio? Depende, depende de la cantidad de agua que eroguen las represas, pero suponemos que nunca superó los 3 o 4 días, nunca llegó a este nivel tan alto varios días. ¿Quiere decir que quizá para jueves o viernes? Esperemos, esperemos que esta semana podamos solucionar, así le damos un buen servicio a la gente que está en la margen sur del río. ¿Cuántos son los usuarios que utilizan la balsa? Tenemos un promedio de 20 o 30 personas diarias, porque hay gente que va a llevar mercadería, otra gente que vive del otro lado y viene, también gente de Ramos Mejía. Bueno, es un servicio interesante y hay bastante la cantidad de gente que lo usa. Gracias. 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 Gracias.